¿Calle 30 no fue un modelo para saltarse algunas de las directivas europeas que no permitían que la ciudad se endeudase? El modelo de Madrid-Calle 30 ha sido el que nos ha hecho que tengamos un maravilloso parque, que es este. Ese es el modelo que nosotros queríamos una... Pero saltándose la normativa europea, que le iba a dar un crédito a la ciudad de 1.500 millones de euros y decide no dárselo porque no hay declaración de impacto. Se hubo que acudir a la financiación de los bancos privados. Más caro. Más cara, eso es, con lo cual se puso un mayor endeudamiento de la ciudad. Mire, eso fue solventado, como todos sabemos, este maravilloso parque en el que estamos no tiene ningún problema de legalidad ninguno. Y es el que pueden disfrutar todos los madrileños. Es que a la prueba me remito. Es que, ¿sabes? Ese es el mensaje del Partido Popular. ¿9.700 millones de euros compensan Madrid-Río? No. ¿Cuánto costó hacer la M30? Pues es una cifra que desde los 3.000 hasta los 10.000 está justificada decir distintos números. Porque las obras en sí fueron unos 3.700 millones de euros. Según la auditoría de Scott Wilson, de 2006, el coste de las obras está muy por encima del coste de licitación y apuntan un 50% de sobrecoste. Es una auditoría que encargaron los propios bancos. Yo le puedo decir los datos que han dado los propios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y de Calle 30. 3.095 millones es lo que costó. Que son los que están certificados. Durante la campaña electoral decían en medios de comunicación, hablaban de 1.200, de 1.500. Cuando ya las licitan, ya sube la cifra a 2.500, pero acaba costando 3.700. 3.700 millones es únicamente lo que se pagó a las constructoras por lo que costaba. Pero claro, hay mucho más. Hay mucho más porque hay un contrato de mantenimiento, hemos dicho, comprometido hasta el año 2040. Eso ya elevaría la cifra a 7.000. Y luego, por otro lado, está la deuda que tuvo que contraer el Ayuntamiento de Madrid para financiar estas obras. Que son unos 2.226 millones de euros. Pero es que además están los contratos de cobertura sobre esa deuda. Que son los famosos swaps que tienen algunos contratos del Ayuntamiento de Madrid y este también. Es como un contrato para proteger que no se disparan. Es como un seguro, ¿no? Es como una especie de seguro. Lo que pasa es que lo que hemos visto durante los últimos años es que siempre se queda por debajo y seguimos pagando este contrato de cobertura. Esa cifra es la que es muy complicado de cuantificar, pero sí he podido tener acceso a lo que se pagó, por ejemplo, en el año 2009 y 2010. Y eso costó neto 60 millones de euros cada año. ¿Y entonces eso elevaría la cifra? Yo me atrevería a decir a más de 10.000 millones de euros. La auditoría que nos facilitaron los compañeros de Infolibre confirma el precio de 3.700 millones de euros. La cifra restante es una estimación de los costes hasta 2040. Según las informaciones a las que tenemos acceso, el que entonces era candidato a la alcaldía, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que la obra de soterramiento del M30 iba a costar 1.200 millones. Pasó a un proyecto que se presentó por 2.500 millones, que finalmente tuvo un coste de 3.700 millones y que con intereses, mantenimiento y otras cosas, pasa a 7.000 e incluso a más de 10.000 millones. No sé estas cifras de dónde lo han sacado ustedes. Sí les puedo decir que esa primera cifra que usted ha dado del señor Gallardón obviamente no estaban hechos los estudios, era una simple estimación. Lo que sí se puede saber a través de la Comisión de Investigación es que la obra exactamente costó 3.095 millones. Luego el coste de mantenimiento, el coste de los intereses bancarios, el coste de los seguros. Hombre, si usted la cuenta que me hace es lo que va a salir el mantenimiento de calle 30 de aquí a 2.040, sí. Pero eso es como si usted me dice que se ha comprado usted un piso, lo pone a 30 años para pagarlo y me suma a lo que le ha costado el piso, las reformas que quiere hacer del piso, la luz, el agua, la contribución. Como puede usted comprender, eso no se sostiene, esa cifra. La obra en sí costó 3.095 millones de euros. Ni uno más ni uno menos. En tu opinión, ¿por qué ocurrieron todos estos, el desequilibrio que hay entre el presupuesto y la entrega, estos 2.500 a 3.700 millones, ¿por qué se produjo? ¿Está justificado? Pues todo no. Todo no está justificado porque yo sí he podido ver cómo se certifica. La certificación es el documento que va diciendo que se ejecuta cada mes y luego la certificación final es lo que te dice lo que se ha ejecutado. Y yo he visto ahí números, como puede ser, de cámaras instaladas o de ventiladores instalados que no concuerda con lo que hay realmente instalados. Si tú vas ahora a ver la infraestructura y no es que se hayan quitado y se hayan puesto, no, es que no concuerda. Por ejemplo, en uno de los tramos, que las cámaras desaparecían del proyecto. Y no es que no se ejecutasen, es que no se pagaban con cargo al proyecto que estábamos hablando. Sin embargo, en un proyecto complementario de un tramo distinto de obra, se metían ahí las cámaras, de un tramo que no tiene nada que ver con eso. O sea, yo decía que de aquí a allí iba a haber 100 cámaras. Y las cobraba, pero las ponían a otro lado. No, al revés. Se ponían aquí, pero se cobraban en otro proyecto. Se pagaban con cargo a otro proyecto. Para comprobar estas supuestas irregularidades, Agustina solicitó las certificaciones de obra en el portal de transparencia de Madrid calle 30. Pero las certificaciones llegaron después del cierre de este reportaje. Y según los peritos informáticos que hemos consultado, los e-mails que nos filtró la fuente anónima están manipulados. Los metadatos demuestran que se ha cambiado manualmente su fecha de creación. Por tanto, si ha habido irregularidades en las certificaciones, nosotros no hemos podido demostrarlo de forma fehaciente.